Hola, soy Héctor Quiroga respondiendo las preguntas que me dejaron en el Facebook Live anterior. Por favor, no olviden dejar su pregunta y también compartir y seguirnos en las redes sociales. Gracias. El día de hoy tenemos una pregunta muy bonita y tiene que ver con respuesta a los muchachos que están en las Fuerzas Armadas. Una vez la persona está en las Fuerzas Armadas, ya sean los Marines, ya sean las Fuerzas Aéreas, ya sea el Army, que es el área militar, ¿cuándo podemos realmente arreglar? Recordemos que para hacer una petición tiene que ser un hijo mayor de 21 años ciudadano del país, mayor de 21 años ciudadano. Si no es mayor a los 21 años, no quiere decir que no pueda iniciar un proceso que se llama parole in place. Eso se puede hacer antes de los 21 años. Una vez nos aprueben el proceso, es cuando ya seguimos a lo que es la residencia, que solamente se puede hacer cuando cumple los 21. Entonces, ¿qué pasa? Mucha de la jugada legal, el movimiento legal, es hacer el parole in place antes de la edad, si estamos en el sitio de constancia, y ya después hacer la petición una vez está allí. Recordemos que el parole in place, si lo dan, nos pueden dar a nosotros un permiso de trabajo, y hay otro tipo de prebendas que se pueden hacer antes de los 21 años de edad. Entonces, no confundamos el proceso de arreglar la residencia, de dar una petición a los 21, con lo que es el proceso de parole in place, que puede pasar si estamos en la marina, en las fuerzas armadas o en esto, desde antes de la edad. Entonces, si los muchachos se van o se meten en las reservas, o van a lo que son las fuerzas armadas antes de los 21, todavía se puede hacer un proceso, y a veces es un poquito mejor. Obviamente, si ya están allí, y son mayores de 21, pues el proceso se puede hacer un poquitico más rápido, sin la espera de la edad, pero no quiero decir que vamos a esperar. Hola, abogado Quiroga. Me gusta mucho ver sus videos y me parece chévere que responda a las inquietudes de nosotros los inmigrantes. Mi pregunta es la siguiente. Llevo tres años viviendo en Estados Unidos indocumentada, y mi hija de 23 años acaba de obtener la residencia. Ella puede pedirle. Gracias por tu pregunta. Quiero que por favor sepan que si las pueden someter por abogado Quiroga en todas las redes sociales, abogado Quiroga en Instagram, Facebook, YouTube, nosotros las podemos responder sin ningún problema. La pregunta radica, ¿quién puede pedir a quién? Y ella está diciendo, mi hija es residente de 23 años, me puede pedir. Ella no puede pedirte hasta que no tenga los 21 años de edad. Recordemos, de abajo para arriba, una petición de hijo a padre. Solamente un ciudadano mayor de 21 años puede hacer esa petición. Entonces, en este momento, la buena noticia es que dependiendo de cómo ella se hizo residente, de pronto por matrimonio, solamente son 36 meses para serse ciudadana. Si está en las Fuerzas Armadas, de pronto puede ser mucho más rápido. A veces se hacen en 90 días una ciudadanía en una persona en las Fuerzas Armadas. Si es por otro, digamos, otro proceso, visa U, VAWA, por los padres, por otro tipo de cosas así, son 5 años de espera. Entonces, dependiendo de dónde esté. Pero una vez ella se haga ciudadana, puede someter tu petición. Sería una petición inmediata, sería muy bonito. La pregunta es la siguiente. Me dicen, buenos días, abogado. Mi papá es militar de los Estados Unidos y aún no tengo mi estatus migratorios legal. He escuchado que puede haber algo sobre eso y las personas me dicen que eso me puede servir en mi caso. ¿Me puede explicar en qué consiste o esto qué es? Muchas gracias. Creo que lo que se están refiriendo es a un proceso que se llama parole in place. Quiere decir que es un proceso discrecionario en donde el gobierno te puede dar a ti algún tipo de beneficio, como un permiso de trabajo, un permiso para estar aquí y de pronto poder arreglar después. Puede contar como a veces una entrada legal. Son situaciones que se pueden hacer de esa forma, pero parole in place puede arreglar hasta cierto punto. Entonces, creo que es a lo que se refieren. Tu papá tiene que ser veterano o tiene que ser un miembro activo de las Fuerzas Armadas, no solamente la reserva, o tiene que tener un readiness level alto. Tiene que ser un nivel de reservista alto, no puede ser cualquier reservista. Entonces, hay ciertas consideraciones que hay que mirar y por eso aconsejo que tienes que tener una consulta lo más pronto posible para mirar qué se puede hacer. Te me decía, abogado Quiroga, muchas bendiciones. Gracias por lo que hace por la comunidad. Gracias a ti, gracias a ti por esto. Dice, abogado Quiroga, yo llegué hace aquí mucho tiempo a los Estados Unidos, hace 15 años. Soy residente permanente y nunca he hecho nada. Tengo dos hijos, uno de 13 años y uno de 23 años y quiero arreglarles. ¿Qué puedo hacer? Estoy confundido. Muchas gracias. Bueno, bonita pregunta. Bueno, el de tu hijo menor, aún puedes pedirlo, aún puedes arreglar por ser una persona inmediata, pero me dices que tienes un hijo y ese proceso puede demorar unos dos años aún, pero me dices que tienes un hijo ya de 23 años. A ese hijo, si te hace ciudadano, lo pides, se va a demorar muchísimo tiempo. Afortunadamente, no es una situación que vayas a poder arreglar rápido, porque ya se pasó la edad. Me da un poco de pesar y no me gusta decirlo, pero si hubiéramos tenido una consulta pronto, ojalá cuando tuviera 20, 19 años, hubiéramos alcanzado a hacer algo. Pero ya cuando se pasa los 21 años de edad, supremamente difícil que nosotros podamos hacer algo de manera pronta en este momento. Entonces, sí se puede hacer algo, pero no. Tu hijo menor tiene muchas más opciones por su edad. Entonces, es importante que, por favor, hagan una consulta lo más rápido posible, porque hay que meter una petición y empezar a mover ese proceso lo más rápido posible. Mi hija lleva 20 años en Estados Unidos, tiene 40 años. Ella es ciudadana americana, está casada y tiene sus hijos acá. Quiero saber si ella me puede pedir. Yo vivo viviendo aquí, en Las Vegas, por muchos años. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, si tu hija es ciudadana y es mayor de 21, dices que tiene 40, ella te puede pedir. La pregunta va a ser, ¿cómo entraste al país? Dices que vives en Las Vegas. ¿Cómo entraste al país? ¿Cuánto tiempo estuviste antes de salir si regresaste? Entonces, hay preguntas, pero en teoría tienes el primer elemento de la ley, que es, tienes un hijo ciudadano mayor de 21 que te puede pedir. Lo segundo sería, ¿cómo entró? Si entraste con visa, muy probablemente se puede hacer. Si no entraste con visa, ¿en dónde están tus padres? Es decir, los abuelos de tu hija, tus padres, ¿y qué estatus tienen? Eso sería una pregunta que me gustaría saberlo. Llevo tres años viviendo en Estados Unidos indocumentada, ¿ok? Y mi hija, de 23 años, acaba de obtener la residencia. Ella puede pedirme gracias. Bueno, la hija, ella está aquí indocumentada, y la hija es residente y tiene 23 años. Los hijos, para que nos puedan pedir, tienen que ser un hijo mayor de 21 y tiene que ser ciudadano. Entonces, no, tiene que ser ciudadana. Ella se tiene que hacer ciudadana primero. Pero, dependiendo cómo lo hizo, la buena noticia es lo siguiente. Si ella se puede hacer ciudadana, si se casó, digamos, la hija se casó, de pronto se puede hacer ciudadana en tres años y ahí podemos adelantar el proceso. Es un proceso que se puede hacer de esa forma. Entonces, recordemos, de abajo para arriba, de hijos, de abajo para arriba tienen que ser 21 años mayores de edad. De arriba para abajo, un padre ciudadano siempre nos puede pedir. Es demorado, pero lo puede hacer. Si somos menores de 21, sería mucho más rápido. Pero esa es la forma como yo me acuerdo. De arriba para abajo, de abajo para arriba. ¿Cómo es? Lo tenemos que tener claro. Me dice, abogado, soy inmigrante y tengo dos hijos ciudadanos. ¿Puedo recibir la ayuda del gobierno por ellos? La verdad es que sería muy importante porque tengo mucho miedo de la pandemia y no tengo trabajo. Gracias. Estamos hablando del coronavirus, de la pandemia. Recordemos que la ayuda le va a llegar realmente a los ciudadanos, a los residentes, a las personas que estén devengando algún tipo de que contribuyan al sistema porque están trabajando. Ahora, si estamos desempleados, nosotros podemos hacer una aplicación especial por personas desempleadas para que extiendan algún tipo de beneficios. Sin embargo, el gobierno va a tener... Vamos a mirar qué va a pasar porque en este momento no están administrando el programa. Lo han dicho que lo van a administrar, pero vamos a mirar. De todas formas, dice que tus hijos son ciudadanos. Bueno, ellos, ¿cuántos años tienen? Si ya son mayores, ya pueden trabajar, pues obviamente sí. Recordemos que una persona de Estados Unidos puede empezar a trabajar con una licencia especial desde los 16 en adelante. Entonces, es posible que hay que mirar exactamente. Pero de todas formas, aconsejo una consulta para mirar qué se puede hacer, si tus hijos ya están más grandes o no. Pero de todas formas, si te descansaron, pues ahí van a haber algún tipo de protecciones para esto. Abogado, yo tengo un hijo que está en las Fuerzas Armadas. ¿Puedo yo arreglar por él? Muchas gracias. Bonita pregunta, interesante porque no me da suficiente información. Y la verdad es que es muy posiblemente sí, pero tengo que mirar. ¿Qué es lo que pasa? Depende de la persona cómo entramos. Si entramos con una visa y tenemos un hijo mayor de 21 años y no tenemos ningún otro tipo de problema, el hijo ciudadano mayor de 21 años podríamos arreglar. Si la persona entra sin visa, nosotros tenemos que hacer un proceso que se llama parol in place para mirar si lo dan. Recordemos que el parol in place es un proceso discrecionario. Es decir, como no lo pueden dar, también no lo pueden quitar. Entonces, hay que saberlo argumentar. Si no lo dan, pues ahí quedamos. Si sí lo dan, ahí salimos. ¿Qué pasa? Si hay otro tipo de problemas, entradas, salidas, detenciones, nos están acusando de fraude, nos están acusando de traer personas a los Estados Unidos como a nuestros hijos, nuestros padres. De pronto se va a ocupar otro tipo de perdón, habría que mirar. Entonces, en teoría sí se puede, pero falta mucho detalle. Entonces, por eso, déjenme saber, mándenme un mensaje comunista con la oficina y con mucho gusto podemos hacer una consulta para mirar si exactamente en este proceso se va a poder o no. Me dicen, abogado Quiroga, mi hijo tiene un número de seguro social y está aplicando para lo que es la ayuda para la universidad. Eso nos puede afectar para después recibir nuestra residencia. Muchas gracias, Dios lo bendiga. Gracias. Bueno, lo que es la ayuda de estudiante no es una situación en la cual nos vaya a afectar el día de mañana para nosotros hacernos residentes. Eso específicamente es excluido de la carga pública lo que es el estudio. Entonces, muchas felicitaciones por estar estudiando. Me gusta bastante. Abogado, intenté entrar a los Estados Unidos con papeles de otra persona. Me detuve en migración. Mi hijo ya es mayor de 21 años y me quiere pedir. ¿Puedo arreglar? La respuesta es la siguiente y es, obviamente, depende. Depende exactamente de qué pasó en esa detención. Si te dan una salida voluntaria, es posible que tú puedas arreglar. Si te dan una salida expedida, que pasa cuando hay un documento falso, es muy posible que tengas una salida expedida, vas a tener un castigo de 10 años. Entonces, va a depender si estás por fuera del país, si volviste a entrar al país, de pronto se nos vuelve un problema todavía aún más grave, si puedes meter un perdón. Entonces, es importante primero saber, mirar el récord, qué pasó exactamente en esa entrada y, obviamente, mirar. Si es una salida voluntaria y no hay ningún tipo de problema con lo que sucedió, se puede arreglar. Pero si es un poco más serio, aconsejo que tengas una consulta y lo hagas lo más pronto posible. Abogado, mi hijo va a cumplir los 21 años. ¿Qué requisitos se necesitan? Yo nunca he tenido ningún problema, he pagado más impuestos y me gustaría arreglar. Muchas gracias y bendiciones. Me parece importante que sepamos cuándo un hijo nos puede arreglar y cuándo no. La respuesta es que a veces depende si se puede y a veces no. Por eso hay mucha confusión en la comunidad si un hijo le puede arreglar a uno o no. Hay personas que vienen y me dicen, abogado, pero mi primo, mi tío, mi hermano, el hijo le arregló y hay personas que me dicen, y otros abogados me dicen que yo no puedo, ¿por qué no? La llave de esto está en la entrada. Si están dentro de Estados Unidos, ¿entraron con visa o entraron sin visa? Si la persona entró con una visa y tiene un hijo mayor de 21 años, no han salido, no han entrado, han pagado sus impuestos, todo ha estado muy bien, van a poder arreglar. Si entraron sin visa, van a ocupar un perdón. Ese perdón no se puede meter por el hijo, entonces ya tenemos que mirar si están casados con un residente, si tienen un padre, entonces va a depender exactamente del árbol genealógico de esa familia. Vamos a tener que mirar exactamente en dónde estamos para poder arreglar. Hay otras posibilidades, como por ejemplo la ley 245-I, que de pronto si hay una petición de un hermano antes del año 2001, abril de 30 del año 2001, o de pronto tenemos algún tipo de parole in place, algún tipo de TPS. Parole in place es lo que es el área militar, algún hijo que esté en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Temporary Protected Estado, son para algún tipo de países que tienen algún tipo de prebendas. Podríamos de pronto usar esas figuras legales para poder arreglar también con la petición de un hijo. Entonces, es un poquitico más complejo, no es una respuesta ni un sí o no. Pero los requisitos que hablas es, tienes que entrar al país legalmente con una visa y tienes que ser ciudadano mayor de 21 años, ya sea nacido aquí o sea naturalizado. Importante distensión. Lo segundo es que no me dices en dónde estás, no me dices si estás de pronto en otro país. Estoy asumiendo en mi respuesta que estás dentro de Estados Unidos, pero de pronto no es así. De pronto estás en otro país. Si estás en otro país y tu hijo está aquí y es mayor de 21 años, tu hijo te puede pedir y traer por un proceso de visa y tiene otro tipo de requerimientos. Por eso aconsejo que hagas una consulta lo más rápido posible para saber en dónde estás y qué requisitos exactamente vas a ocupar tú. Pregunta, me dicen, ¿cómo puede un hijo mayor de 21 años ciudadano arreglar el estatus a sus padres? Esta pregunta me la hacen bastante y hay bastante, bastante confusión con respecto de cuándo puede un hijo arreglar a los padres y cuándo no. Y precisamente por eso es que hay confusión, porque a veces sí se puede y a veces no. Entonces vienen bastantes personas a las oficinas y me dicen, mi primo, mi tío, mi hermano, el primo hermano de mi hermano arregló por intermedio de los hijos y porque yo no puedo, ¿verdad? O al contrario, si me entiendes, a toda mi familia le dijeron que no y a mí me dicen que sí. Entonces, ¿por qué? Simplemente tiene que ver con la entrada. Si la persona entra al país con una visa, un hijo mayor de 21 años ciudadano le puede arreglar. Si la persona entró sin visa, no puede. Ya sé, ahora me van a decir, pero mi trío, mi hermano, mi amigo, mi hermano entró sin visa. Entonces, ¿por qué él sí pudo? Hay dos excepciones, ¿verdad? Entonces la ley dice, si entras con visa y tu hijo es mayor de 21 años ciudadano, lo puedes hacer. ¿Cuáles son las excepciones al requerimiento de la visa? Uno es por algún tipo de, digamos, de proceso que sea humanitario, una visa o algún tipo de asilo, otro tipo de petición de esta forma. O si lo vamos a hacer por intermedio del hijo, por la ley que se llama la 245-I. Por la ley 245-I podemos pagar un penalti y allí evitarlo. Tenemos que saber si calificamos por la 245-I. Por favor, síganme. Yo tengo bastante información acerca de quién califica por esta ley y quién no. Bueno, la siguiente excepción sería por de pronto un parol in place, por ejemplo. Si el hijo está en las Fuerzas Armadas, podríamos evitar el requerimiento de la visa. Así hay de todas formas otro tipo de excepciones para esto, pero generalmente y cortamente y sucintamente. La entrada fue con visa o la entrada fue sin visa y ahí eso determina si vamos a tener que mirar excepciones o algún tipo de figura legal o no. Entonces, por eso... Bueno, yo tengo una petición de mi hermano, soy hondureño, tengo una petición de mi hermano. Hace muchos años, ya se hace desde 2007, ya me están llegando documentos para seguir el proceso. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, curioso, peticiones entre hermanos, tiene que ser un hermano ciudadano. Desde 2007 me parece un poco temprano que están llegando documentos. Entonces tienes que chequear con tu abogado, asegurarte que los documentos que te están llegando son los que son. Pero hay que recordar que la petición es buena, pero ¿cómo entraste al país y vas a ocupar? Si estás dentro de Estados Unidos vas a ocupar un perdón y ese perdón existe por tus padres, existe por tus hijos, existe por tus cónyuges. Recordemos que no hay perdón de presencia indocumentada por intermedio de los hijos. Entonces, por los padres o por los cónyuges, si tienes hijos, entonces de pronto tienes la defensa de los 10 años, dependiendo si son residentes ciudadanos o cuándo, también depende si los hijos tienen algún tipo de dificultad extrema que se pueda demostrar. Entonces hay que hablar un poquito más, pero el solo hecho de que tengamos una petición que llegue a su tiempo no es suficiente porque hay otras cosas que tenemos que mirar antes de aplicar para la ciudadanía. Es importante que esto lo tengan claro con el abogado antes de iniciar el proceso, porque a veces la petición se somete como una medida de aseguramiento un poquitico de seguro en el país, pero no se va a meter sabiendo que no va a llegar a ninguna parte. Entonces, de todas formas, yo opino que es importante que lo podamos evaluar porque nos puede llevar a una mejor decisión. Entonces, igual yo pienso que es importante que lo viremos. Por favor, compartan el video, Abogado Quiroga, Instagram, Facebook, Snapchat, en todas las redes sociales. Abogado, hasta la próxima.